por el tema de orden. Bienvenidos a la clase de base de datos. El día de hoy tenemos unos invitados especiales desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Nos acompañan la maestra Ángeles y el maestro Jairo. Ellos nos van a dar hoy una parte de la clase como un tema de intercambio que estamos realizándolo con nuestros pares de México. Esta dinámica ya lo hicimos con los estudiantes de México. La docente de Ecuador les dio clases a los estudiantes de México y ahora hacemos el intercambio que un docente de México de clases a los estudiantes de Ecuador. La idea es que ustedes puedan tener un contexto, puedan preguntar a un profesor diferente, las diferentes inquietudes que ustedes tengan y voy a presentarle al profe Jairo. Jairo es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en tecnología de internet, ha sido profesor con una experiencia de 10 años, tiene una experiencia profesional de 9 años, generalmente dicta sus asignaturas en las carreras de ingeniería de software en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pau. Buenas noches. Hola muchachos, buenas noches a todos. Ahora sí, los saludo por acá. Bienvenidos a esta sesión de introducción a la materia de bases de datos. Antes de iniciar, ¿alguien ya ha trabajado, diseñado bases de datos? ¿Sabe qué son las bases de datos? ¿Quiere participar? Sí. Yo tengo bases de datos, o sea, he trabajado, pero súper simples y son tipo SQL, o sea, son bien relacionales. O sea, son bases de datos. Yo trabajo con medicamentos, entonces tengo la base de datos de los medicamentos por medicamento, principio activo, concentración, forma farmacéutica, equivalencia, miligramaje, a qué categoría del sistema del cuerpo pertenecen. Entonces, son bases que están conectadas. Ok. ¿En qué las tienes desarrollada? La verdad, tengo en Excel y tengo en dashboard de Power BI. Ya, a través de Power BI, maneja todas sus bases de datos. Muy bien. Sí, antes tenía en Oracle, en el OBI, en el Business Intelligence. Ah, genial. Muy bien. Perfecto. Gracias, Sebastián, por su participación. ¿Alguien más que tenga alguna idea de bases de datos? Ok, ya sabes que yo no sé nada de bases de datos. Sí, nos colaboran y encienden las cámaras. También es. Adrián, gracias. A ver, adelante. Creo que Adrián deseaba participar. Sí, José andaba por ahí levantando la mano. Bueno, vamos iniciando. ¿Qué son las bases de datos? Vamos a dar una breve definición acerca de para qué me van a servir. De entrada les puedo compartir, pues, que es una parte fundamental de la mayoría de los sistemas. Casi todos los sistemas, por no decir que todos, tienen en algún momento relación con bases de datos. Y, efectivamente, las bases de datos van a permitir, pues, acceder a esa información o a esos datos que necesitaré o que necesito recuperar en algún momento para, pues, algún análisis posterior y una toma de decisiones, principalmente. Vamos a ver qué son las bases de datos, para qué se utilizan, en dónde se aplican, quiénes principalmente las utilizan. Por ahí, si tenemos algún comentario sobre alguna palabra, trataremos de explicarla lo mejor posible. Si no, te diré ayuda aquí con la maestra Paulina para cuestiones de definición. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué son? Pues, básicamente, si vamos a algún libro o en la mayoría de los libros, pues, van a decir que una base de datos va a ser una estructura que me va a permitir, como ya se los había mencionado, a los sistemas de computación guardar, manejar y recuperar, sobre todo, los datos con una gran rapidez. Esto es, pues, digamos, algo muy importante que yo todo lo que guarde lo pueda obtener, lo pueda recuperar, lo pueda reutilizar. ¿Para qué? Principalmente, pues, para tomar decisiones. Por ahí, es algo que estaré repitiendo bastante. Otra definición, si vamos a internet, inclusive si vamos a GPT, que estoy seguro, sí lo conocemos, pues, también me va a dar varias, varias definiciones. Otras de ellas, como la Wikipedia, que en su momento la utilizábamos bastante. Digo, no es que no se utilice ahorita, pero ahí nos dice que, nuevamente, son bancos de información que me van a permitir tener datos de diversos temas y categorizados de diferentes maneras, dependiendo definitivamente de qué intente solucionar o qué problema intente solucionar y que también, pues, mantenga mis datos de alguna manera, pues, que me permita ordenarlos, que me puede permita clasificarlos y, pues, darle un uso posterior. Otra definición también, nuevamente, me dice que es conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y que se encuentran almacenados sistemáticamente para utilizarlos posteriormente. Si observamos estas definiciones, todas estas, vamos a ver cómo tienen, básicamente, una relación. Todas me dicen que son bancos de datos, que están relacionados y que, pues, me van a permitir obtener esa información para utilizarla posteriormente. De igual manera, uno más, más sencillo, más práctico, pues, básicamente dice que es un conjunto de datos que se encuentran relacionados entre sí. Digamos que es un conjunto de datos que se encuentran relacionados entre sí. Digamos que de una manera más, más concisa. Y, básicamente, así se podrían definir a manera de introducción. Por aquí, a lo largo del desarrollo de esta materia, estoy seguro que esta, esta teoría, pues, nos va a ser de gran utilidad y la estaremos recordando en el momento en que estemos haciendo ya uso de estas bases de datos. ¿Qué más? ¿O para qué se utiliza una base de datos? Pues, básicamente, como ya lo habíamos mencionado previamente, van a ser una parte fundamental de los sistemas de información, de los sistemas computacionales. ¿Para qué? Pues, para justamente tener esa información. En algún momento, cuando estoy impartiendo esta sesión, dentro del aula, empiezo a decir algo como Jairo, como Domingo, como 3, como 5, como verdadero, como falso. Y si yo digo eso, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Alguien que me apoya? ¿Alguien que apoya un dato? Es un dato, efectivamente. Que, por sí solo, el dato me va a decir absolutamente nada. ¿Sí? Para que yo pueda tener esta parte que es lo esencial, que es la información, pues, debo de unir o debo de darle sentido a todos esos datos. Entonces, básicamente, las bases de datos me van a permitir, pues, llegar a ello. Básicamente, también me van a utilizar, o voy a poder utilizar las bases de datos para realizar búsquedas de manera rápida. Yo quisiera conocer, por ejemplo, si tengo una base de datos que tiene que ver con cuestión escolar, yo quisiera conocer calificaciones, quisiera conocer promedios, quisiera conocer, pues, diferentes cosas que se van a ir almacenando dentro de las bases de datos, de manera rápida, podría yo realizar búsquedas. Por ahí, más adelantito, estarán ustedes practicando a través de, pues, un lenguaje bastante conocido, que es SQL. Es uno de los principales lenguajes que se utilizan aquí en bases de datos. De igual manera, una base de datos me va a permitir representar algo del mundo real, que lo vamos a conocer como minimundo. Es decir, yo voy a poder llevar todo lo que tengo en el mundo real, como pueden ser cosas de escolares, cosas financieras, cosas que tengan que ver, tal vez, con medicina. Por ejemplo, podría yo llevar a lo que es la administración de hospitales, de, pues, escuelas. Cualquier cosa que esté del mundo real, podría yo representarlo a través de una base de datos. ¿En dónde voy a tener o cómo puedo aplicar bases de datos? Pues, a través de multimedia, en sistemas de información, en grandes almacenes de datos, en algunos procesos, digo, sistemas, perdón, de procesamiento analítico, que básicamente por ahí, no sé si en algún punto llevarán la materia tal vez de minería de datos, que se complementa, o esa es una de las materias que se complementaría, esto, lo que son las bases de datos. Donde, pues, básicamente es tratar de buscar, pues, información, o tratar de extraer esa información para algo muy importante que también menciono, es la toma de decisiones. La mayoría de las empresas, pues, deben de tomar, pues, decisiones. ¿Y cómo van a tomar decisiones? Si no tienen un sustento, pues, para eso se diseña, o es uno de los objetivos para los cuales, pues, las bases de datos son de gran ayuda. Normalmente, también, pues, los sistemas de banco, las aseguradoras, bibliotecas, estoy seguro que la gran mayoría de los sistemas computacionales, como ya lo mencionábamos en un inicio, pues, tendrán esa gran relación, una estrecha relación, con lo que son las bases de datos. Por ahí, más adelantito, espero, logremos visualizar por ahí un pequeño diagrama en el cual está tratándose de ejemplificar cuál es el proceso que se debe de seguir para llegar a un, a una, a tener un diseño de base de datos y tener ya la base de datos de manera física. Por ahí estoy seguro que, dentro de la lectura que también realizaron, por ahí encontramos un par de, de lenguajes que son, que son de, de gran relevancia dentro de este mundo de bases de datos. Algunos otros conceptos que se encuentran por acá relacionados en las bases de datos, pues, básicamente son, como ya lo mencionaba alguno de ustedes hace un momento, la parte más importante de las bases de datos, pues, son los datos, ¿no? Básicamente no es más que aquellas cuestiones que conocemos y que pueden tener algún significado. Y vuelvo a reiterar, el dato por sí solo no me va a decir nada. Un conjunto de datos, por ahí vamos a, a trabajarlos, pues, ya me van a generar esa, esa información. ¿Para qué necesito o para qué me va a servir la información? Principalmente, pues, para tomar decisiones. Por ahí también mencionábamos hace un momento esta pequeña palabra que se conoce como minimundo, lo cual, pues, lo definimos como algo del mundo real, en el cual, pues, básicamente se estará creando la base de datos. O que esto se va a traducir a una base de datos. Y vuelve a salir por acá uno de los ejemplos bastante conocido, como lo es un sistema de calificaciones. O un sistema escolar. Un sistema escolar, pues, implica varias, varias cosas. El guardar datos de los alumnos, las calificaciones, las materias, y todo lo que conlleva para que nosotros podamos, este, pues, ingresar a los, a los diferentes sistemas. Y, de igual manera, pues, otro, otro ejemplo podría ser un sistema bancario donde, pues, vamos a tener todo un montón de datos acerca de diferentes movimientos, pues, financieros que tienen que ver con depósitos, retiros, traspasos, entre diferentes cuentas. y otros conceptos también están relacionados con bases de datos, pues, es un campo. ¿Alguien había escuchado acerca de lo que es un campo? Bueno, ya nos está diciendo que es un campo. Pero alguien con anterioridad ya tenía idea de que es un campo. creo que Juan David quiere decir, ¿eh, profe? A ver, Juan David. Pero con ganas, así como de participar a Juan David. Adelante, Juan. Es como que el orden lógico tendría, digamos, o sea, yo me imagino realmente una tabla de Excel que tiene un orden lógico en las columnas o la relación que tiene entre sí. Pero, o sea, es un concepto muy, muy, muy suelto que tengo de idea, de campo. Como el orden lógico más que nada. Fíjate, Juan David, algo bien sencillito. En eso mismo de Excel que tú acabas de mencionar. En ocasiones a cada columna le pones un título. Por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, el título, nombre, el título, dirección y el título, teléfono. ¿De acuerdo? ¿Para ti qué sería eso? ¿Un dato o un campo, Juan? Un campo porque sería como la clase, mejor dicho, a la que pertenecen todos los... todos los elementos. Exactamente. Si hablamos de nombre, pues solamente la palabra nombre sería nuestro campo, sería lo que nos va a permitir identificar esa columna, ¿cierto? Pero ya cuando hablo de Juan David, de Jairo, de Paulina y de cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, pues cada uno de ellos, como decía el profesor, el profe Jairo, pues somos datos, un dato solito, ¿no? Juan David. Pero si ya digo un 23, no sé si el Juan David y el 23 están unidos, que es lo que estaba comentando ahorita el profe Jairo. Muchas gracias, Juan David. Mira, ¿ves? ¿Qué sí sabías? Gracias, Juan, por la participación. Igual los demás, ahorita vamos a buscar la manera de que esto se vuelva, pues, de manera participativa. ¿Qué otros conceptos tenemos relacionados con bases de datos, conceptos básicos que a lo largo de estos días, a lo largo de la materia, pues estoy seguro los estaremos utilizando y en el día a día, si nos dedicamos en algún punto a tener este rol o esta profesión de las bases de datos, pues van a ser conceptos que van a vivir con nosotros prácticamente en cada momento. Ya lo mencionábamos, también el concepto de información, donde no hay que perder de vista que dato no es lo mismo que información. La información, pues, va a surgir o se va a dar una vez que ya unido o he dado pues el sentido o un sentido significante a todo mi conjunto de datos o todos mis datos que tengo en algún punto guardado o almacenado. Y aquí viene otro concepto bastante también ligado y muy utilizado en bases de datos como lo va a ser un registro. Un registro también conocido como Tupla, si ya trabajamos con el lenguaje Python estoy seguro que también se nos hará conocida esta palabra, pues no va a ser más que esa fila, si nos vamos nuevamente a la analogía con una hoja de Excel no va a ser más que la fila que va a contener los datos que se encuentran o que le corresponden a los diferentes campos. Y el conjunto de registros o Tuplas me van a llegar a formar un elemento crucial de las bases de datos también como lo son las tablas. Básicamente en una tabla es donde voy a tener almacenado todo el conjunto de registros o Tuplas y bueno ahí es donde voy a poder recuperar esa información. Volviendo a la analogía pues mi tabla sería como una hoja de Excel donde tengo columnas que son mis campos y tengo registros o Tuplas que van a ser básicamente mis filas. No sé si hasta aquí vamos bien alguna duda algún comentario alguna palabra si vamos muy rápido también díganme levántame la mano detente y nos detenemos. Cuando dice información conjunto de datos significativos y perteneciente sería entonces lo mismo que cada tabla sería una información específica ya que todas son datos relacionados sí bueno información va a ser el sentido que yo le vaya a dar a todos mis datos y mi tabla básicamente es donde voy a guardar donde voy a almacenar cada uno de esos datos de manera individual que es como también mencionaba hace un momentito yo les decía Jairo les decía lunes les decía dos les decía datos todo ese conjunto los puedo tener en una tabla o en diferentes tablas y ya después cuando uno de esas tablas o empiezo a tomar un valor de una tabla valor de otra tabla para poder obtener información el ejemplo más sencillo o claro también podría ser el de pues en un sistema escolar donde en una tabla tengo datos guardados como tiene que ver los nombres de las materias en otra tabla podría tener los diferentes programas que se que se estén ofertando dentro de la escuela en otro programa en otra tabla perdón podría tener pues datos de los alumnos como por ejemplo su número de identificación nombre apellidos dirección y por ahí estaremos pues revisando un ejemplo ya de mis tres tablas yo podría llegar a tener una tabla más que es la tabla donde tal vez guarde datos como el número de materia el número de alumno que está llevándola el la calificación y al final al unir todas estas tablas que ya se encontrarían dentro de una base de datos pues podría llegar a tener esa esa información donde diferentes datos le voy a dar un sentido y me van a dar al final del día pues esta información entendido vale pues como ya lo mencionábamos también el utilizar este enfoque o este modelo de bases de datos pues básicamente me va a permitir pues controlar el almacenamiento de los datos y de igual manera pues algo que es importante al momento que estemos diseñando una base de datos o que pretendamos diseñar una base de datos es pensar en no tener pues información tal vez tal vez repetida o podría tener una información en un lado podría tener la misma información en otro lado en una base de datos pues básicamente tendría todo concentrado en un solo lugar de igual manera me va a permitir una base de datos pues compartir pues lo que necesite entre diferentes usuarios entre múltiples usuarios más adelantito estaremos viendo que usuarios están involucrados dentro de las bases de datos de igual manera tener una base de datos me va a permitir así como puedo compartir estos datos pues también tener cierta seguridad o ciertas restricciones pues de acceso a los datos que tenga guardados o almacenados de igual manera me va a permitir pues tener una estructura de almacenamiento para procesar de una manera más eficiente de una manera rápida el consumo de esa información a través de consultas por ahí va a llegar un momento en el que pues van a dedicarle bastante tiempo al estar diseñando consultas esta es una de mis partes favoritas dentro de la materia cuando empezamos a practicar a hacer esas uniones de las diferentes tablas y donde vemos ya materializado lo que en algún momento pues conceptualizamos y llevamos vuelvo a insistir de lo que conocemos o llamamos como minimundo hacia una base de datos de igual manera puedo si tengo la precaución que debería de tenerla siempre pues tener esa recuperación de información y perdón recuperación de los de los datos pues proporcionar también interfaces a diferentes tipos de usuarios lo voy a insistir en un momentito más trataremos de revisar que usuarios se encuentran involucrados dentro de las bases de datos y de igual manera puedo tener una representación un poquito más compleja de los datos dependiendo de cómo de cómo la tenga organizada y otra otra ventaja que se podría decir que tenemos teniendo este enfoque de bases de datos pues tener esas restricciones de integridad en las bases de datos por ahí en el momento en que estén ya diseñando ustedes los diferentes modelos que por ahí les digo hay una todo un proceso para diseñar una base de datos pues puedo tener esas distintas restricciones que pues que puedo configurar bueno hasta aquí algún comentario aquí vamos a hacer una analogía una pequeña analogía como si fuéramos a una función de teatro o algún concierto vamos a decir que estamos a tener o vamos a llamar actores en escena es decir los que están al frente los digamos que principales y vamos a tener otros diferentes usuarios de bases de datos que van a llamarlos como entre bastidores o entre las cortinas que están ahí atrás que son importantes también pero que digamos no son la parte frontal de las bases de datos de los que vamos a conocer o vamos a llamar actores en escena o en escenario pues van a ser los administradores de las bases de datos quienes básicamente se van a encargar de dar el acceso estar monitoreando la base de datos estar al pendiente que pues se encuentre con los recursos suficientes recursos como de espacio de velocidad de comunicación el dba o administrador de bases de datos pues básicamente es quien se encuentra al 100% con las bases de datos dándole pues ese esa este administración básicamente él es el responsable principal uno de los principales responsables de que la base de datos esté funcionando que si se trabó o si no podemos tener disponible el servidor en este en este lugar pues será el encargado también de haber diseñado o haber planteado un plan B para tener esa misma información o esa pues acceso a los datos en algún otro este en algún otro lugar para que pues no quede sin sin acceso de igual manera también va a controlar quienes ingresan a las diferentes bases de datos porque yo en un mismo server podría tener diferentes bases de datos y dentro de ellas podría tener otros objetos que por ahí están también estoy seguro trabajando como pueden ser vistas procedimientos almacenados cada uno de esos objetos pueden ser administrados por este usuario por esta persona quien dirá sabes que culanito de tal tiene acceso a tal tabl culanito de tal tiene acceso a tal vista nada más y de igual manera los mismos accesos puede decir sabes que tú nada más puedes consultar o tú puedes consultar y modificar o tú puedes consultar y realizar ciertas acciones que por ahí también más adelantito estarán ustedes practicando y estarán llevando a cabo pues ya un poquito más la implementación de estas acciones más adelantito las vamos a ver otro usuario u otro tipo de usuario que también podríamos decir que se considera como alguien que está en la escena vamos a ser los diseñadores de las bases de datos por ahí les mencionaba que este este rol o este tipo de usuario dentro de las bases de datos es de suma relevancia porque tiene que tener esa capacidad de entender y traducir el problema o la necesidad que se quiere llevar del mini mundo a una base de datos debe ser alguien que debe de tener una muy buena comunicación debe de entender muy bien el problema para que pueda plantear una buena solución esta persona o este tipo de usuario pues básicamente es aquel que tiene que tener esa curiosidad para identificar muy bien hasta el más mínimo detalle y tenerlo en cuenta en este proceso de de diseño de igual manera pues básicamente tratará de plantear un diseño que tenga en cuenta todo lo necesario para dar solución al problema que se le que se le encomendó resolver aquí está esta persona pues básicamente va a estar muy muy en contacto con el el dueño del sistema y debe de ser porbo insistir curioso debe de preguntar hasta el más mínimo detalle para tenerlo en consideración en el diseño por ahí más adelantito también vamos a ver cómo existen diferentes modelos que me permiten representar una base de datos desde que lo estamos conceptualizando hasta que ya vemos materializada la la base de datos en tablas de manera física vamos a ver más actores tenemos básicamente nosotros como desarrolladores de software como desarrolladores de sistemas pues vamos a estar también ahí quien básicamente pues estará tratando de llevar a cabo pruebas con la base de datos conectarse con la base de datos desde distintos lenguajes de alto nivel como puede ser Java puede ser Python C Sharp cualquier de esos lenguajes podemos conectarlos y bueno también tenemos digamos que a los que conocemos como usuarios finales quienes básicamente podrían ser aquellas personas que pues simplemente acceden y hacen consumo de la de la información o de lo que tenga mi base de datos guardado que pueden ser también algunas cuestiones como llevar a cabo la la inserción de datos la modificación todo esto definitivamente si tiene los permisos necesarios que ya vimos quién nos otorga los permisos ¿qué usuarios da los permisos? el DBA el avisador el DBA perfecto muchas gracias ¿qué más tenemos por acá? podríamos decir que tenemos usuarios finales ocasionales que pues muy rara más estarán accediendo a la base de datos nada más van a acceder pues cuando necesiten un poco de información no están ahí pues digamos que al pendiente luego podríamos también tener usuarios finales simples que básicamente serán aquellas podríamos llevarlo como operadores que estarán llevando a cabo las transacciones la mayoría de las transacciones que pueden ser desde agregar una calificación cambiar una calificación poner la actualización de algún informe en las tiendas por ejemplo todos los los cajeros los que están cobrando los productos pues están registrando esas transacciones de cada uno de los tickets en las bases de datos digamos que esos esos personajes pues también acceden a la base de datos y pues llevan a cabo básicamente la mayoría de las transacciones la mayoría de la parte digamos más pequeña que van a guardarse en las bases de datos luego podríamos también tener usuarios finales avanzados que pueden ser aquellos que pues básicamente van a analizar un poquito más allá de lo que se ve a simple vista en las bases de datos aquí puede entrar también un poquito lo que tiene que ver con inteligencia de negocios que puede ser con una lista de datos pues aquí alguien que le interese ir un poquito más allá de lo que se ve por encima de las bases de datos de igual manera también tenemos usuarios autónomos que básicamente estos estos usuarios pues mantienen bases de datos personales a través de tal vez algunos programas de un poco más sencillez de utilizar esos podríamos llamarlos o podríamos decir que esos son los usuarios que se encuentran en la parte de la escena o estar ahí justamente en el escenario y también existen los que llamamos usuarios entre bastidores que no serán aquellos más que estarán relacionados con la base de datos pero no están realmente al 100% ahí en lo que es la base de datos es decir no la están llevando el mantenimiento como lo hacía el DBA el de los ingenieros que están haciendo pruebas con lo que se con lo que se ha desarrollado de bases de datos acá tenemos que pues existirán aquellos diseñadores aquellos que implementen un sistema gestor de base de datos que por ahí existen toda una gran variedad de estos diferentes sistemas gestores de bases de datos perdón de igual manera aquellas personas que están pues dando tal vez mantenimiento a lo que se encuentra alrededor de las bases de datos si son pues zonas importantes pero digamos que no están pues al frente acá bueno básicamente lo que les mencionaba aquellos desarrolladores de herramientas diseñadores de un sistema gestor de bases de datos aquí el personal de mantenimiento que se encuentra les digo alrededor de la base de datos pero no son 100% responsables de crear o de diseñar la base de datos alguien había escuchado acerca de los sistemas gestores de base de datos sistemas de gestión de base de datos no que es un sistema gestor de base de datos pues no es más que un conjunto de herramientas o programas que van a permitir a diferentes usuarios pues crear y dar mantenimiento a una base de datos básicamente estos estos programas pues me van a permitir construir mi base de datos y al momento que la construye pues también voy a poder manipularla en lo que necesite de ella para definir mi base de datos pues hay que establecer cuáles son los tipos de datos cuáles son pues básicamente la estructura que va a tener mi base de datos y de igual manera pues definir qué restricciones se van a tener y ya después pues vamos a llevar a cabo la construcción que básicamente es donde se van a ir almacenando nuestros datos ¿Cómo son nuestros sistemas de bases de datos? Básicamente tenemos a los usuarios generan a través de programas de aplicación pues pudieran realizar consultas y dentro del sistema gestor de base de datos pues ahí puedo crear les decía programas en este caso podríamos hacer procedimientos almacenados disparadores desencadenadores o triggers como los los vayamos a conocer y básicamente dentro de él dentro de ese sistema gestor de base de datos pues voy a poder tener ese acceso a lo que son las bases de datos y dentro de este sistema gestor de base de datos pues voy a poder generar mi definición de bases de datos y pues almacenarla también en ya tal cual los datos algunas de las diferentes funciones que puede llegar a tener un sistema gestor de base de datos pues son la administración de los datos el almacenamiento de estos transformar y presentar y presentar los datos de alguna manera sea tal vez un poco más entendible y pues básicamente la administración también de la seguridad controlar los accesos como pueden ser los los administradores de bases de datos administrar estas tareas tienen que ver con el respaldo y recuperación eso es muy importante cuando estemos trabajando con bases de datos algo importante que debemos considerar también es cómo voy a recuperar y cómo aseguro que tengo información respaldada y no nada más en los datos creo yo que nosotros como ingenieros de sistemas deberíamos de tener siempre en mente esa seguridad de que vamos a tener algo que me va a respaldar en el software siempre 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 algo algo va a fallar y si no estoy preparado para ese fallo tengamos por seguro que lo vamos a perder y si lo perdemos pues podríamos perder todo no sé si hasta aquí tengamos alguna duda comentario vamos bien eh profe yo podría por favor profundizar un poquito sobre la administración del diccionario de datos administración del diccionario de datos pues básicamente es cómo voy a administrar todo lo todo lo que voy a almacenar dentro de lo que son las bases de datos como pueden ser el la tabla con la neta de tal qué tipo de información va a tener qué campos tiene la la tabla y pues básicamente a eso nos nos referimos sí juan sí un poco mi pregunta era porque sabía que hablaba sobre lo cgbd que eran los que se creaban del desarrollo de la interfaz de la base de datos pero también mencionaba a los que se creaban del montaje en sí son dos áreas distintas una se encarga solo de la interfaz para conectarse a la base de datos y otra se encarga del montaje de la base de datos o hay casos donde son la misma persona la cual se encarga de esas dos acciones o siempre van a ser dos personas distintas bien un sistema gestor de base de datos no es digamos que la persona en sí es básicamente la herramienta que te permite gestionar toda la base de datos y que va a gestionar pues la bueno tiene que ver con la definición de de mis datos que es lo que va a tener mi base de datos básicamente y a través de ese sistema gestor pues voy a poder tener diferentes bases de datos conectándose entre sí por ahí existen distintos sistemas como puede ser MySQL MariaDB Postgres el mismo Access es un sistema gestor de base de datos no sé si alguno de ustedes ha trabajado con esa herramienta básicamente eso se refiere que es un sistema gestor dentro de ese sistema vas a poder hacer esas acciones que es conectarte hacia la base de datos a través de una interfaz un poquito gráfica muchas gracias un poco del sistema de gestión es para conectar entre bases de datos ¿me alcanzé a la última pregunta? no solo me quedé claro que un sistema de gestión es simplemente la conexión entre dos tipos de bases de datos es como digamos el puente si te va a permitir conectarte a diferentes bases de datos y pues básicamente administrar pues las bases de datos que tengas dentro de ese sistema tal vez para complementarle ahí a Juan David te acuerdas que el día miércoles les indiqué el entorno de SQL server te acuerdas que ahí yo les indiqué la base de datos que había creado de lo que es la universidad chiquitita no gigante y el otro que teníamos que tenía un montón de datos ese sería el sistema porque el SQL es el que te permite tener las diferentes bases de datos sea de la universidad o por ejemplo de ventas o de CRM ese es el que te permite gestionar toda la información de la base de datos ese es el software que te permite a la administración las diferentes bases de datos por eso lo menciono el profe Jairo por ejemplo MySQL que es la otra opción que ustedes van a revisar para los chicos que tienen Mac tienen que tener instalado el MySQL que también es un sistema Postgres también es un tema de otro sistema de base de datos en el que se puede almacenar toda la información más o menos eso Juan es el entorno donde tú gestionas tu base de datos listo muchas gracias gracias no sé si alguien más tenga algún otro comentario pues bien ya nada más para finalizar por acá una base de datos podemos decir que está principalmente conformada por dos partes muy importantes uno vamos a decir que es la descripción o la definición de las bases de datos y la otra es tal cual los datos que se almacenan dentro de la base de datos como los puedo yo manipular y para eso por ahí estaremos abordando se estarán abordando más adelante estoy seguro algunos lenguajes de los más digamos que conocidos o de los más que se van a utilizar van a ser DDL y otro que va a ser DML permítame un segundito en lo que voy a cambiar la diapositiva voy a dejar de compartir ahorita vuelvo a compartir ¿Va? 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 Ahí voy ¿Va? ¿Me pueden en un momentito confirmar si ya pueden visualizar nuevamente lo que se comparte? Sí lo podemos ver gracias gracias bien les mencionaba que un sistema de base de datos pues básicamente va a estar formado por principalmente dos partes la descripción de la base de datos y los datos que almacena un SGBD pues básicamente va a manejar algunos lenguajes como ya se los había mencionado DDL principalmente o inicialmente y posteriormente pasaremos una vez que ya tenemos la definición de mis datos hacia la manipulación de estos mismos básicamente a eso nos vamos a referir con estos y aquí una breve pues digamos que mapa de las acciones que hacen cada uno de los distintos estos dos lenguajes por ahí podríamos clasificar que tal vez del select no es propiamente DDML pero aquí en este para este breve ejemplo lo estamos considerando como tal porque son acciones que van a repercutir directamente en los datos aquí estoy seguro por ahí más adelantito estarán practicando estas estas acciones bastante como lo son primeramente crear la base de datos crear las tablas si en algún momento llegué a equivocarme pues podría modificarla a través de un alter o si ya no las necesito o realmente fue creado de más podría eliminar entonces a través de DDL creo objetos que me van a permitir pues básicamente crear las las tablas principalmente inicialmente la base de datos tablas y una vez que ya tengo mis tablas bien creadas o configuradas pues voy a utilizar lenguaje DM para agregar a través de un insert actualizar a través de un update eliminar a través de un delete y por aquí ya les mencionaba que no es propiamente DML pero también se considera un un select en el momento en que ya empecemos a practicar SQL este lenguaje es algo que pues a mí me gusta mucho me gusta mucho hacer consultas unir tablas y pues presentar presentar información espero yo también que que para ustedes les sea de de bastante este de bastante ayuda y que les les guste sobre todo ¿va? por aquí rápidamente ya casi terminamos les decía vamos a ver si vemos el diagrama que les mencionaba cuál sería de manera general o de manera rápida cómo sería mi proceso para diseñar una base de datos todo inicia con algo que se encuentra en el mundo real que conocemos como minimundo posteriormente se lleva a cabo pues esa recolección de del del problema o la recolección de requerimientos del problema que estoy dando a solucionar para que una vez que tengo ya ese análisis muy bien establecido pues voy a llevar a cabo mi diseño conceptual ese diseño conceptual lo voy a traducir para un análisis tal vez un poquito más también sencillo a un diseño lógico de mi diseño lógico voy a pasar ahora sí a tener un diseño físico es decir ya tener de manera física mi base de datos entre el diseño lógico y el diseño físico podemos decir que es completamente dependiente de cada sistema gestor de base de datos porque lo decimos que es dependiente porque cada sistema gestor de base de datos podría utilizar algunas instrucciones un poquito diferentes o los tipos de datos con los cuales vamos a crearlos pues un poquito más específico dentro de de este sistema gestor por ejemplo podría ser que en MySQL el tipo de datos de fecha y hora puede ser timestamp y un SQL Server pues puede ser un small date small date time básicamente este era el diagrama que les quería mostrar hace un momento por ahí estarán aprendiendo a utilizar pues esta forma de diseñar conceptualmente a través de el modelo entidad relación o entidad vínculo que también se le conoce y luego este mismo es traducido a lo que se conoce como modelo relacional por ahí estarán conociendo que existen ciertas formas para pues representar la base de datos como mi entidad va a tener atributos de ahí estarán viendo que tienen o van a tener diferentes tipos de atributos que pueden ser atributos clave atributos multivaluados monovaluados y cada uno de ellos de esa simbología que van a aprender pues les va a servir para llevar a cabo el diseño físico y que podamos entender muy bien cómo cómo tenemos las las bases de datos no sé si tenemos hasta aquí algún comentario yo quisiera mencionar tal vez a que me parece importante el saber el cómo poder establecer los límites del minimundo se podría decir porque si no se podría llenar la base de datos de información que no es necesaria si no establecemos los límites requeridos sí 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 hay que tener muy bien claro qué es lo que vamos a llevar o qué es lo que realmente requerimos llevar de la parte del mundo real a la base de datos y por eso es importante que se haga un gran análisis de lo que vamos a traducir o de lo que vamos a llevar hacia las bases de datos pues bien por mi parte creo que sería 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 todo no sé si tengamos algún algún otro comentario a maestra paulina maestra angelitos algo que se me haya pasado creo que estaba bien en términos generales aunque bueno también estaba viendo que tienen otro tipo de lenguaje mencionaba la maestra paulina acerca de los lenguajes que de alguna manera sabemos que podemos utilizar para las interfaces eso es lo que comentaba la maestra paulina este en algo que le dejó a los chicos y este y que otra cosa bueno la importancia que dice los datos ahorita son dinero ¿de acuerdo? entonces ahorita porque es importante un buen diseño de base de datos porque fíjate gracias a ese diseño yo puedo explotar los datos y saber cuáles son las tendencias del mercado ¿de acuerdo? qué es lo que vamos a necesitar más y bueno no nada más una base de datos relacional como ahorita lo estamos mencionando sino más adelante pues una no relacional una no SQL ¿de acuerdo? donde puedes hacer no sé manejar información diferente ¿cierto? como documentos y es es muy interesante entonces recuerden nada más todo parte de un buen diseño ¿de acuerdo? por ejemplo si en una base de datos tú tienes este la fecha de nacimiento de todo el personal pero esa fecha no te sirve para nada o sea nunca has sacado antigüedades ni edades ni en la vida has utilizado ese dato ¿de acuerdo? entonces ¿para qué lo quieres? o dime si tus papás están casados ¿te sirve para algo? no 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 me sirve para nada entonces si no te sirve para nada pues no lo tengas ¿de acuerdo? no es necesario estar cargando una base de datos con información o con datos que finalmente nunca utilizas ¿no? entonces ahí estoy de acuerdo con lo que decía Cristian ¿sí? un buen análisis me lleva a un buen diseño ¿de acuerdo? de base de datos y un buen diseño de base de datos me lleva a conocer más la información ¿para qué? para estadísticas ¿para qué? para tendencias para lo que tú quieras ¿estamos de acuerdo? creo que es algo que me faltaba este comentar y bueno que a veces tenemos muchos servidores ¿cierto profe? que por ejemplo tú dices tengo dos tres servidores tengo un servidor espejo se cae el servidor uno y el servidor dos inmediatamente se levanta porque dentro de la programación como comentaba la maestra Paulina hay algo que me dice que este dejó de funcionar y en ese momento ese lenguaje que me ayudó por interfaces que me ayudó de manera interna como haya sido detecta que el servidor uno dejó de funcionar y entra el servidor dos ¿cierto? profe Jairo también para ustedes ¿verdad? que estaban ahí en sistemas no nos podíamos quedar sin la parte de sistemas financieros o sin la parte de sistemas académicos ¿cierto? así es dentro hay condiciones que me ayudan a estar siempre pendientes pues era lo que quería comentar nada más para cerrar perfecto muchas gracias maestra no gracias a usted maestra Paulina no pues yo solo muchísimas gracias por haberse conectado darse un tiempo de compartir con nuestros estudiantes y también espero que para ellos haya sido muy gratificante tener esta sesión que tengan otra perspectiva de otro profesor que les pueda tal vez explicar de otra manera este tema tan importante y pues decirles que el tema de las bases de datos es algo maravilloso que a mí me encanta el tema del dato de poder manejar administrar y gestionar es súper interesante entonces es un mundo totalmente nuevo que está un poco alejado del pronenco les digo a ellas entonces pero es algo que como lo dice la maestra Ángeles es algo que genera ahora muchísimo valor en las organizaciones y que todo tiene que estar de buen diseño y por eso vamos a hacer muchos diseños aquí en las clases para que ellos ganen esas competencias tan necesarias muchísimas gracias maestro Jairo y maestra Ángeles gracias a ustedes gracias a ustedes no sé si los chicos tienen algún comentario si no les agradecemos mucho a los profes por haberse conectado con nosotros el día de hoy muy bien muchas gracias de todo quedó claro gracias Marlon excelente noche gracias 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 ahora cuando nosotros hagamos nuestros proyectos de base de datos nos presentaremos con los estudiantes de la Autónoma de Guadalajara entonces estaremos muy pronto en contacto para que nuestros estudiantes que están aquí presenten sus proyectos de base de datos con sus estudiantes ese es el siguiente paso un abrazo hasta luego buenas noches gracias 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 buenas noches buenas noches Pauli sí una consultita adicional pero eso ya no era de lo de la clase de lo de los trabajos que que enviamos hoy se iba tal vez a revisar tema de lo a mí se me bloqueó el práctico 2 para no sé si había cómo habilitarle o no y tenía duda de si hay cómo mejorar el trabajo es que estoy con dos pantallas entonces ya ahí sí hola chicos gracias por conectarse efectivamente estamos tratando de hacer estas iniciativas donde ustedes también tengan intercambios con los estudiantes de la Autónoma de Guadalajara estamos haciendo también un curso para que ellos vengan a Ecuador lo teníamos planificado para julio pero se ha movido por el tema de que ellos salen a vacaciones terminaron el semestre la semana pasada entonces comienzan de nuevo el semestre en agosto se nos ha complicado y creemos que vamos a hacer no creemos lo vamos a hacer en octubre el curso entonces ustedes también serán invitados al curso para que compartan en vivo y en directo con ellos ya referente a los trabajos el autónomo los prácticos como saben los que hoy quieran hacer una recuperación yo les habilitaré y quedar habilitado por una hora para que ustedes puedan hacer en este momento el tema de los experimentales porque como les he mencionado la idea no es que ustedes saquen malas calificaciones la idea es efectivamente que ustedes aprendan que es el objetivo de la clase el trabajo el autónomo el uno si me llevó sorpresas pensé que hay trabajos que cumplen con todos los parámetros y es súper importante este trabajo porque desestablecí parámetros y sé que era súper complicado hacer un resumen en dos hojas yo lo sé de todas las bases de datos era súper complicado y que saquen los pros los contras y el contexto en lo que iban a utilizar era un tema de de trabajo que debían esforzarse y hacer pero lo más importante y que yo identifique en muchos de ustedes es que no leyeron los requisitos del usuario yo era el usuario y les había pedido cosas específicas y efectivamente me ponían un tema de una introducción de todas las bases de datos no me ponían los pros había un tema de desorganización no me ponían los contextos y claro hay muchas personas que se fijaron en el tema de la rúbrica y agregaron un tema de conclusiones que les aportó mucho al al trabajo como yo le mencioné a uno de sus compañeros cuando le hice la retroalimentación porque todos todos tienen su retroalimentación verdad súper específica porque hay que ser súper detallista en ese tema era como entregar un informe al CEO de la organización y el CEO tenía que entender lo que son las bases de datos vamos a hacerlo para que me ponen les voy a habilitar para que puedan entregar esta semana los que quieran hay personas que como les digo cumplieron con el reto porque en verdad era un reto hacer esto así que les voy a habilitar Sebas para que puedan hacer la mejora de la calificación ya súper porque ya tienen que hacer un trabajo de ahora sí ya un modelo de base de datos o sea ya vamos a comenzar a modelar el trabajo autónomo ya es modelar un tema ya de base de datos o sea ya crear las entidades crear las distintas relaciones entre las entidades crear los campos entonces ya es un tema de ya pensar en un tema de base de datos les invito a que se conecten a la clase del día miércoles porque vamos a trabajar enteramente en hacer ejercicios como ya lo hemos hecho en las otras clases donde yo les planteo una interfaz y ustedes van sacando cuáles serían las diferentes tablas los diferentes campos que tienen las tablas y también podríamos revisar un ejemplo de los de el trabajo autónomo 2 para que comiencen ya tener una idea de cómo deberían hacer ese trabajo autónomo 2 porque el parcial va muy relacionado también a hacer un diseño de base de datos porque estamos en una clase de modelamiento de base de datos esta asignatura espero que ustedes ganen esta competencia de aprender a hacer modelamiento de base de datos la primera semana las primeras 4 semanas lo podemos hacer como nos guste pero lo importante es entender cada una de las entidades y luego las siguientes 4 semanas ya van a entrar lo que son las reglas de modelamiento en base de datos y luego ya llevarlo como lo dijo el profe Jairo a un tema más de gestión en SQL directamente si sería importante que tengan instalado el SQL para que comiencen ya a practicar alguno de los comandos que poco a poco les iré habilitando para que revisen entonces ¿quién va a dar el práctico 2? porque solo voy a habilitar a los que están aquí no les voy a habilitar a todos el práctico 2 ¿Sebas? ¿alguien más va a dar ese práctico 2? déjame que no te tengo ¿ya? hasta hoy ¿verdad chicos? sí Pablo yo también ¿quién es yo también? Alexander Alexander gracias Alexander perfecto yo también profe ahí estás Eddie ¿sabes? Nico tal vez por ahí me escribió también te habilito Nico él está bien dice no le entiendo ¿qué dice? sí se le recorta pero el Nico dice que ya tiene 3 y que si se le habilita para ver si vuelve a sacar 3 dice bueno ya quedaron los 3 voy a yo también ah perdón Nico no se te entendía estoy estoy bien con mi 2.4 dice el Nico que estoy bien dice ah bueno no importa ya lo puedes tema importante vi que se han equivocado y ya que ustedes van a dar y son poquitos voy a compartir se han equivocado en esta pregunta en la minería de datos ojo que es la minería de datos ¿sí? están mal 67% de los que respondieron están mal esta pregunta son 20 ¿no? puede ser que aquí no esté ninguna de las que les toque a ustedes pero esta es ojo porque es la que se me hacen equivocados ¿sí? a los que van a dar la oportunidad ahora listo y les voy a habilitar el trabajo autónomo ¿quiénes van a recuperar el trabajo autónomo chicos? ¿sebas? yo yo también Alexander también denme un minutito chicos para habilitarles porque ahora sí voy a habilitar por las personas que estén yo también porque a veces habilito y suben personas que no corresponden y ni siquiera están aquí en clase entonces hay que dar un poco más del tema de responsabilidad les voy a habilitar esta semana chicos para que puedan entregar esta semana ¿ya? ¿hasta cuándo Pauli? hasta para no cruzarnos porque se cruza el 2 con el 1 y el 1 con el 3 con las otras hasta el viernes entonces y te habilito el otro el autónomo 2 van a tener que entregar la próxima semana que es primero de junio ya sí pero ya tengo el práctico 3 tengo para mañana ya me toca con el otro entonces se sume el hambre con la necesidad Pauli yo también necesito el autónomo ¿qué? yo también necesito la recuperación del autónomo sí pero hasta cuándo los habilito chicos ustedes digan ¿está el domingo? el autónomo 2 hasta el domingo Pauli el autónomo 1 es Isra el autónomo 2 ni siquiera les he explicado el autónomo 1 a ver entonces está Sebas pero yo de una vez hasta el domingo está Alexander está David ¿quién es? yo profe Marlon Eddie Marlon ¿cuál Marlon? solo hay uno Marlon hay dos Brando hay dos Marlon hay uno ay perdón ¿nadie más? el autónomo 1 está Sebas Alexander David Eddie y Marlon para recuperar el Isra también creo que dijo ay yo dice el Isra también sí tuvo una emergencia con un coyote dijo la Pauli no se basta solamente con con borrarle los mensajes del chat ahora no le quiere agitar la tarea pobre Isra ya están Sebas Alexander David Eddie Marlon y Marcelo y Isra es que es Marcelo Isra listo habilitados chicos listo chicos cuídense mucho muchas gracias Pauli la actividad 2 también ya está habilitada no ¿quieren que les active la actividad 2 para que revisen los que están ahí? no no el que no íbamos a recuperar ahorita sí ya está habilitada ese es el ese es el práctico 2 ese es el práctico 2 y el autónomo 2 se habilita después de la clase del miércoles quiero habilitarles justo en la clase del miércoles para analizarlo y hacer alguna trabajar con ustedes el autónomo 2 para que como es la primera vez que van a tener un tema de conceptualización de una base de datos me gustaría hacer el autónomo 2 con ustedes en clase y necesitamos ya entonces tener instalado el SQL todavía no porque vamos a dibujar primero vamos a dibujar y luego de ahí ya nos vamos a la SQL no necesitan instalar gracias Pauli ya chicos un fuerte abrazo gracias mucho muchas gracias perdón creo que está habilitado pero solo está con un intento entonces creo que igual no podemos dar ay dame un ratito gracias Alexander por decirme esto ya editar editar dar dar permitir múltiples intentos dos intentos ahí está le puedes verificar Alexander ya está con dos intentos a ver si ya se puede muchas gracias ya chicos cuídense mucho un abrazo que pasen bien gracias Pauli gracias Pauli a todos buenas noches buenas noches